Como él vivió de día, sólo un día, no pudo ver más que la luz. Se figuraba que todo era de luz, de sol, de júbilo seguro, que los pájaros no pararían nunca de volar, y que los síes que las bocas decían no tenían revés. La inexorable declinación del sol hacia su muerte, el alargarse de las sombras, luego le parecieron inocente, nunca presagio triunfo lento de lo oscuro, y aquel espacio de existir, metido por la luz del alba hasta el crepúsculo, lo tomó por la vida. Su sonrisa final le dijo al mundo, su confianza en que la vida era la luz, el día, la claridad en que existió. Nunca vio las estrellas, ignorante, de aquellos corazones tan sin número, bajo el gran cielo azul que tiembla de ellos. Ella sí, nació al advenimiento de la noche, de la primer tiniebla clara hija, y en la noche vivió. No sufrió los colores, ni el implacable frío de la luz. Abrigada en una vasta oscuridad caliente, su alma no supo nunca qué era lo oscuro por vivir en ello. Virgen murió de concebir las formas exactas, las distancias, esas desigualdades entre rectas y curvas, sangre y nieve, tan imposibles, por fortuna, en esa absoluta justicia de la noche, y ella vio las estrellas que él no vio. Por eso, tú y yo, complacidos de sus felicidades solitarias, los hemos levantado de su descanso y su vivir a medias. Y viven en nosotros ahora, heridos ya, él por la sombra y ella por la luz, y conocen la sangre y las angustias que el alba abre en la noche y el crepúsculo en el pecho del día, y el dolor de no tener la luz que no se tiene, y el gozo de esperar la que vendrá. Tú, la engañada de claridad, y yo de oscuridades, cuando andábamos solos, nos hemos entregado, al entregarnos, error y error, la trágica verdad, llamada mundo, tierra, amor, destino, y su rostro fatal se ve del todo por lo que yo te he dado y tú me diste. Al nacer nuestro amor se nos nació su otro lado terrible, necesario, la luz, la oscuridad. Vamos hacia él los dos, nunca más solos. Mundo, verdad de dos, frutos de dos, verdad paradisíaca, agraz manzana, sólo granada en su sabor total, cuando terminan las virginidades del día solo y de la noche sola. Cuando, arrojados en el pecado que es vivir, enamorados de vivir, amándose, hay que luchar la lucha que les cumple a los que pierden paraísos claros o tenebrosos paraísos, para hallar otro Edén, donde se cruzan luces y sombras juntos, y la boca, al encontrar el beso, encuentra al fin esa terrible redondez del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!